buenos días bienvenidos bienvenidos a nuestro webinar hoy vamos a hablar de modernización de tele workloads mi nombre es álvaro faso yo soy delivery manager del estudio de data analytics en compasso nos acompañan en este webinar angel con de partners solutions architect analytics specialist en amazon de aww s antes de empezar a hablar sobre los workloads de etl me gustaría de compartir con ustedes algunas cosas sobre compas en compas creemos que hoy vivimos un escenario en que las organizaciones son cada vez más tecnológicas percibiendo en la innovación la posibilidad de construir nuevos modelos de negocios aprovechar las oportunidades y generar vantajen competitiva compas se posiciona como la empresa que guiará a nuestros socios de clientes hacia un futuro donde la tecnología genera valor a través de un uso innovativo y creativo gustamos de creer que somos los geeks que se ocupan de la tecnología permitiendo a nuestros clientes concentrarse en sus actividades principales en sus actividades principales por eso gustamos de decir que everybody needs a compas hoy somos una organización con más de 4.500 empleados distribuidos de entre las diferentes empresas que conforman el grupo en un modelo de actuación global nuestro modelo de nuestro modelo de crecimiento digital de próxima generación se basa en cuatro clústeres o pilares de conocimiento a través de estos clústeres establecemos la visión que guía nuestros innovation estudios en un modelo descentralizado y orientado al cliente nuestros pilares pero nuestros pilares son el marketing analytics engineering el digital next generation platform immersivo real-time experience en escala de agile transformation cada uno de los pilares está organizado en innovation estudios que esperan operan en un mindset de startup y que en conjunto son capaces de generar soluciones end to end para todos los mercados es posible identificar acá distintos innovation estudios como el estudio de data analytics que es el estudio donde trabajamos y que trata de los temas de dados pero también otros temas muy interesantes y actuales como los temas de digital commerce block chain business agility or cognitive computing pero o que no hace creer que estamos preparados para proponer nuevos cenarios tecnológicos junto con AWS somos tenemos hoy más de 16 años de experiencia working trabajando con proyectos de data analytics en este 16 años tenemos más de 50 clientes donde logramos éxito en desarrollar proyectos de cambio y transformación basada en dados nuestro estudio hoy tenemos tiene más de 250 expertos en data analytics que suman en su total más de 150 certificaciones especificaciones específicas de data analytics además fuimos la primera y hasta ahora la única empresa 100% brasileña en tener el celo de competencia en data y analíticas concedido por AWS que ha analizado nuestros procesos proyectos y reconocido nuestra nuestra señoridad en este tema pero ahora que establecemos nuestro mindset y lo que nos califica what's the north for data en compasso creemos que la clave para el éxito es la democratización de los dados esta es la clave para lograr los objetivos de negocio de nuestros clientes y la grandeza que aspiran y cómo lo hacemos trabajamos a través de equipos a través de equipos multidisciplinarios en un mindset analíticos en un mindset analítico donde actuamos en los tres P's plataformas, procesos y personas para hacer realidad la transformación impulsada por datos pero es importante reconocer que la realidad de los datos ha cambiado en las últimas décadas no más no más no más no más orígenes de dados además de las orígenes estructuradas como las redes sociales el sistema de IoT o mismo los wearables ha cambiado el perfil de los dados los dados hoy hoy poseen un gran volumen los dados hoy poseen una complejidad inherente y estos mismos dados hoy son consumidos por usuarios de los más distintos perfiles no necesariamente personas de la área de tecnología como consecuencia los workloads que han sido creados con tecnologías de 10 años atrás o más tiempo están se cambiando en insuficiente el crecimiento del volumen de dados junto con las nuevas demandas ha ejercido una presión sobre las cargas de trabajo existentes cuando hablamos de herramientas responsables por el procesamiento de workload estas herramientas poseen algunas limitaciones, algunos problemas que son bien conocidos en el mercado y en especial por las empresas que las utilizan el primero de todos es el tema de la escalabilidad limitada herramientas como esta configuradas en ambiente normalmente son complejas de configurar gerenciar y mantener tiene a ser difíciles de hacer la actualización y el tema de escalabilidad en general se apresenta como una barrera bastante una limitación bastante importante otro aspecto es respecto a la libertad de ustedes cambiar de tecnología o evaluar nuevos escenarios para procesamiento de workload en general herramienta como estas que estamos hablando son herramientas que trabajan con lenguajes con lenguajes o con arquitecturas que son propietarias y su utilización normalmente está asociada a contractos de longa duración que no son muy claros que no son muy y su utilizados contra sus modelos o flexibles lo que dice respecto a cambios otro aspecto importante es el costo que está asociado a esta a esta generación de herramientas herramientas como esta tienden a ser muy costosas y en general contemplan apenas las funcionalidades más básicas de la herramienta si por ejemplo en un determinado escenario ustedes necesitan de un catálogo central de dados o de soporte el procesamiento de data streaming tienes que contratar funcionalidades adicionales a un costo adicional por último pero no menos importante en el tema de knowledge gap herramientas de generación de generación anterior como estas que estamos hablando sobre en general fueron pensadas fueron concebidas para soportar las personas de informática los ingenieros de dados los desarrolladores de de etc jobs pero no tienen en su percepción otros perfiles como analistas de negocios analistas de dados o mismos los científicos de dados creando un escenario donde creemos que no es sobre cambiar o no cambiar de tecnología pero es una cuestión de cuando cambiar creemos hoy que este cambio es inevitable en este escenario o que o que acá en compasso nosotros creemos que es o norte para los etl de workloads creemos que aws es la respuesta ya que permite migrar las cargas de trabajo de etl independiente del volumen y la complejidad aprovechando los beneficios de una arquitectura moderna en la que el procesamiento de datos es totalmente serverless para hablar en detalle sobre el adable cruz lo invito a ángel conde de aws por favor hola buenas buenas tardes a todos buenos días como bien ha dicho álvaro me llamo ángel conde soy senior partner solutions architect en aws trabajo como especialista de analista de datos y bueno encantado de hablaros con vosotros de las ventajas que tiene aws group no como servicio para para modernizar etl es vale como bien ha dicho álvaro también ha resumido un poco los diferentes problemas que tenemos a la hora de modernizar nuestros pipelines que por ejemplo uno de ellos es normalmente cuando intentamos escalar esos sistemas que tenemos on-premise para para tener más escalabilidad normalmente estamos en sistemas también que son propietarios por lo cual tenemos locking en nuestra lógica de negocio entonces se queda cautiva de estos sistemas que están con estas licencias luego también podríamos tener una opción el tema por ejemplo de montar nosotros los clúster de spark que al final glue es un motor de spark serverless podemos decir bueno pues lo montamos nosotros que es lo que tiene esto pues bueno que hay que mantener todo el clúster hay que mantenerlo y actualizarlo que es lo que pasa cuando no hay trabajos en ejecución estamos pagando por ese clúster etcétera etcétera cosa que con uno no pasa no como pasamos a estar en un modelo de que nosotros lanzamos un trabajo con equis recursos y cuando se acaba ese trabajo solamente se nos cobra por la capacidad de computo que hemos utilizado y luego por último también tendríamos opciones de otros proveedores cloud o otros servicios de tele modernos pero en este caso lo que nos pasa es que muchas veces son muchísimo más caros de utilizar que pues por ejemplo aquí tenéis el dato de que normalmente contra la mayoría de acciones pues uno es un 55 por ciento más barato que comparado con otras soluciones cloud vale que beneficios tenemos a la hora de emigrar a ese grupo pues bueno como hemos dicho una de ellas es que es un motor de serverless de spark esto que nos permite que es que al ser serverless no hay infraestructura que mantener tú simplemente cuando vas a lanzar un trabajo de tele lo que vas a hacer es decirle cuánta capacidad de computo quieres y eso dinámicamente va a escalar hacia arriba y hacia abajo y en al que se acaba ese trabajo no hay ningún clúster a mantener luego también que eso que tiene bueno otra de las fichas o características más importantes pues bueno que al final es una herramienta de integración de datos para cada usuario aunque como vemos esto no pues que por un lado tenemos una herramienta visual que te permite realizar estos trabajos de tele sin que tengas conocimientos de programación o con unos conocimientos mínimos por ejemplo para los ingenieros de datos también permite que los datos utilizar programación basada en notebooks con un notebook de jupiter que es una interfaz que normalmente es utilizada por los data scientists y luego también pues al final también te puedes subir tus propios scripts scripts de python programados en pile spot y ejecutarlos es decir que es una herramienta que permite ser utilizada por los diferentes tipos de usuario que pueden estar desarrollando telés en una empresa en un caso de uso etcétera etcétera vale luego también tenemos la parte de este coste efectivo aquí vamos a decir que lo que hemos dicho que como es una herramienta que tú utilizas y cuando se acaba el proceso acaba luego también tenemos características que permite escalar dinámicamente esa capacidad de cómputo para que no tengas que estar pagando mucho por algo que no vas a utilizar completamente y ciertas características muy interesantes normalmente lo que nos pasa es que utilizando blue vamos a tener una infraestructura de tele que va a ser un 55% más barata que otras soluciones y luego por último cosa muy interesante que ahora mismo blue se puede conectar directamente a unos más de 60 fuentes de datos es capaz de procesar en betabytes de datos tanto en tiempo real y luego aquí también creo que es muy importante que al final tenéis que pensar que por debajo hay un motor serverless de spark entonces básicamente podemos decir que casi toda fuente de datos que conozcáis tiene un conector desarrollado para spark por lo tanto aunque no esté completamente entregado con blue lo vais a poder utilizar y luego el último punto a comentar sobre club no es un poco el que no hay que al final todo lo que desarrolléis en esta herramienta es open source es decir todo aunque utilicéis las herramientas que no son de programación las herramientas visuales eso se traduce en los scripts de python en paris park o en escala que también puedes desarrollar que al final los podéis llevar a esa lógica de negocio a cualquier parte es decir no es una herramienta privativa como resumen de todas estas características lo que podemos decir es que AWS blue al final es una herramienta serverless de integración de datos que nos permite tanto descubrir porque tiene una parte de catálogo de datos preparar los datos hacer las transformaciones que requiramos y luego también pues por un lado pues podemos combinar datos de diferentes fuentes podemos aplicar a esos datos que estamos tratando limpiar o preparar modelos de machine learning o bien podemos desarrollar aplicativos en to-end con los notebooks o con los scripts vale dentro de cómo vemos en AWS las plataformas modernas de datos que ya veis ahí a la derecha en la pantalla normalmente blue se sitúa en una parte en la parte intermedia donde es un poco esa herramienta que nos permite coger las fuentes de datos que tenemos resistentes fuentes de datos tanto como había comentado Álvaro ¿no? tanto estructuradas como no estructuradas vamos a decir de IoT de fuentes de redes sociales pues de que tengamos un data warehouse que están on-premise y que vamos a sacar los datos y nos permite por un lado conectarnos a esas fuentes de datos nos permite hacer un descubrimiento de esos esquemas y tener ese catálogo de datos ¿no? sobre todo interesante en este caso para los desarrolladores que vendrán detrás nos permite tener un catálogo de datos aquí comentaros que ya veis en el medio ¿no? donde pone catálogo tanto para los datos estructurados como los semiestructurados y luego por otro lado tenemos también un catálogo de datos para datos que vengan en tiempo real y luego por último tendremos un poco esa pata de transformación y envío de datos o de almacenamiento ¿no? que puede ser en cualquiera de las fuentes de datos que venís a la derecha en el cual pues podemos desarrollar pues esas transformaciones mediante un notebook, podemos utilizar Blue Studio para mediante arrastrar cajitas y con muy poco código hacer esas transformaciones o podemos realmente utilizar Blue Data Book por ejemplo para completamente realizar esas transformaciones sin tener que estar picando código ¿cómo utilizan ahora mismo los diferentes usuarios AWS Blue? pues por un lado tiene diferentes casos de uso, tenemos el típico caso en el cual estamos construyendo data lakes que lo que hacemos es coger unos datos de un sitio por ejemplo de un prep los vamos subiendo mediante de transformaciones a AWS para montar un lake house, un data lake, luego también tenemos el caso de uso de migración de TLS de sistemas antiguos ¿no? sobre todo aquí para mejorar escalabilidad, flexibilidad y reducir costes, luego también Blue es muy usado sobre todo esa parte ¿no? que no solo de TLS ¿no? pero la parte del catálogo de datos de tal forma que una vez que están registrados en ese catálogo de datos vamos a tener disponibles esos datos con todo el catálogo de servicios de AWS que están relacionados con analítica, también nos permite pues como hemos dicho al final es un motor server es de Apache Spark por lo cual podemos utilizarlo para procesar hasta petabytes tanto en batch como en realtime, recordaros que en el realtime en este caso estamos hablando de del orden de un segundo de latencia más o menos ahora mismo puede ser algo menos pero normalmente Apache Spark es un poco está ahí ese límite y luego también hay muchas casas de uso ¿no? que cuando estamos haciendo machine learning ¿no? imaginas que estamos haciendo una extracción de características ¿no? transformación de features, etcétera, etcétera en el cual estamos haciendo sobre conjuntos muy grandes de datos pues también podemos utilizar Blue para aprovechar todos los datos y construcción de features de manera altamente escalar vale, al final tenéis básicamente el resumen ¿no? de lo que estamos diciendo sobre Blue es que al final los clientes que han modernizado ¿no? sus procesos de tele con esta herramienta pues normalmente ¿qué nos pasa? pues que al final vamos a poder desarrollar cosas más rápido, vamos a tener nuevas capacidades disponibles no sólo por los cost savings ¿no? por la reducción de costes sino porque al final como vamos a poder ir más rápido vamos a poder desarrollar nuevas características mucho más fácilmente al final también como ha dicho Álvaro ¿no? que en este proceso ¿no? que de data analytics ¿no? las las tecnologías cambian ¿no? y bueno al final de vez en cuando pues toca cambiar un poco de arquitectura y aquí recordaros que es un poco una herramienta open source que no hay locking que esto se traduce a scripts que pueden ser ejecutados open source en Apache Spark luego también pues que muchas veces ¿no? cada compañía un poco tiene o cada herramienta de tele ¿no? tiene su propia comparación de características pero bueno al final es muy difícil comparar hay que ver específicamente el caso de uso no podemos poner la típica tablita en la cual es muy difícil ¿no? hacer esa comparación entre diferentes soluciones y luego pues bueno también hay herramientas que te permiten importar o intentar traducir trabajos de tele a otros tipos de tecnologías pero sí que es cierto que que aquí es muy difícil que se pueda llevar todo esto de manera completamente automática y entonces lo que hemos visto nosotros con nuestros clientes es que normalmente lo que se intenta es reutilizar frameworks vamos a decir así librerías que sean comunes para poder acelerar todas estas migraciones y bueno por mi parte hasta aquí era todo y ahora va a proseguir Álvaro un poco hablando sobre los diferentes aceleradores que tiene con paso a la hora de poder desarrollar nuestros proyectos de analítica gracias 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 es realmente una solución increíble y nosotros ahora vamos a hablar de un de nuestros aceleradores que es dora lake house que es una una solución que ha sido creada y que toma gran beneficio de las funcionalidades y de la flexibilidad y de la naturaleza cérvarez de AWS y glue los aceleradores en compas son como la materialización de experiencia que nosotros construyemos en nuestros distintos proyectos no se trata de un producto pero de código que nosotros compartimos e incluyemos como parte de las entregas de nuestros proyectos es una arquitectura sencilla de comprender aunque muy sofisticada pero eh organizada en capas donde es posible a configurar de una forma muchos muy simples estamos hablando de configuración y no de desarrollo de las distintas distintas orígenes de dados soportamos hoy tanto el flujo de streaming o de datos que una vez almacenados en una área de de landing zone tiene su primera capa de inteligencia en la en la en la función de procesamiento donde la solución analiza sus dados por su naturaleza volumen y complexidad y selecciona cuál es la mano más eficiente manera de hacer el procesamiento usando usando lambda functions usando glue o mismo y amar el tradeoff y acá es el garantizar la mejor performance al mismo tiempo que se garantiza una optimización del uso de los recursos y por consecuencia en los custos una vez que estos dados son procesados tenemos una capa de de gerenciamiento y organización donde empleamos nuevamente glue y lake house formation no sentido de garantizar las funcionalidades de catálogo de dados de control de acceso en un escenario donde los dados son son procesados organizados y almacenados y que están disponibles para consumo por los diferentes perfiles de usuarios independiente de su herramienta y de su utilización en este escenario tenemos algunas ventajas interesantes donde no hay replicación de de datos un mismo dado atiende a distintas necesidades garantizando así una una un trabajo eficiente es una arquitectura 100 por ciento serverless basada en tecnologías aws demostrando la el 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 trabajo conjunto que que hacemos con con nuestro partner y de entre las funcionalidades más más importantes nos gustaría destacar que el custo de infraestructura de esta abordaje en el lake house cuando comparada en una abordaje en data lake es en general 50 por ciento un aumento menor otros aspectos importantes es que las áreas de negocio tienen completa autonomía en consumo de dados no hay necesidad de de replicación o refatoramiento de los dados el volumen de dados puede escalar sin cualquier alimento de de complexidad o que podemos leer de otra forma dora lake house es una solución para empresas de organizaciones de todos los tamaños de todos los volúmenes de dados esta solución garantiza un catálogo de dados el control de acceso el almacenamiento de dados el control especial para almacenamiento y mascaramiento de de dados sensibles y también una consolidación automatizada de datos otro aspecto importante que que nos encanta en este trabajo es que este es el resultado de un esfuerzo de nuestros nuestros equipos internos de nuestros de italianos que están constantemente visitando la arquitectura y visitando la implementación de forma garantizar de que nuestro acelerador refleja lo estado de arte de las tecnologías de a w s un de los casos de sucesos que tenemos con nuestro acelerador es el cliente gran cruz gran cruz es lo uno de los más más grandes distribuidores de vinos en toda américa latina y su escenario anterior de de datos en su workload anterior tenían grandes problemas para tratar con los silos de dados y al mismo tiempo buscaban una solución que además solver el tema de los silos garantizarse una plataforma consolidada donde se se pudiese hacer análisis sencillas la sencilla cuanto a manera de trabajar no a tanto a su sofisticación del volumen de dados consolidados garantizando la disponibilidad y acceso seguro de los dados por todos los usuarios de la organización gran cruz seleccionó a compras y nuestra estrategia de de lake house para construir esta solución la primera versión del ambiente construido estaba disponible en solamente 10 semanas de trabajos y ya garantizaba la consolidación de las principales orígenes de dados en un ambiente de procesamiento near to real time un ejemplo que nos gusta de compartir sobre cuán exitoso ha sido ese trabajo los capes de 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 desempeño de los productos por los distintos canales de venda en su arquitectura anterior era un procesamiento que demandaba de horas hasta días en la versión corriente el mismo procesamiento puede ser concluido en segundos o minutos en el peor escenario en una situación donde gran cruz percibió contestada toda a todos sus principales objetivos en una arquitectura elegante en una arquitectura baseada en el estado de arte de tecnología y que se traduce en beneficio aceleración de negocio y principalmente reducción de costos por último gustaríamos de compartir con usted el etl modernización program es un programa conducido en parcería de entre aws y compas que tiene como objetivo crear alternativas para que se modernice los sistemas de etl workloads que hoy se encuentran en algunos de los clientes del mercado nuevamente repito que creo que el tema de modernización no es una cuestión de hacerse o no hacerse es una cuestión de cuándo hacerse todos tendrán de hacer en algún momento en nombre de la capacidad de mantenerse competitivos y lo que objetiva el programa reducir los costos de integración de la migración de dos workloads existentes para aws y club y tecnologías que se relacionan y al mismo tiempo permitir que los clientes hacen ese proceso de una forma tranquila de una forma eficiente pero empleo de aceleradores de migración los beneficios que están asociados a este programa son distintos el primero de ellos es la ejecución de un workshop de dos días de aws y club con un objetivo de hacer transferencia de conocimiento para 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 los equipos involucrados también están está presente en este en esta oferta el desarrollo de un asesmente y de una prueba de concepto de un trabajo de hasta 5 etl jobs el empleo de automáticos que son la parte de de migración acelerados ese trabajo es hecho por nosotros en compás estamos listos y preparados para hacerlo con con toda eficiencia que que se que ese trabajo exige también como parte del programa se incluye una una análisis de los workloads y un tse o un custo total de propiedades de los mismos de forma a envasar la justificación de el cambio de tecnología se trabaja también en el desenvolvimiento de una arquitectura de alto nivel y una roja de ruta para la migración como al nuevo workload en escenarios en ese haciendo necesario existe la posibilidad de financiación para ofrecido para darle ese para escenarios donde la migración tiene como como target el ambiente de aws además el soporte en todo el proceso de migración para nosotros es muy confortable hablar de este programa porque es el resultado de una parcería que nosotros mantenemos con el sistema aws hace muchos años estamos muy cerca de las tecnologías y completamente preparado para hacer front para para contestar a todas las a todos los retos que se hacen necesario en verdad creemos que que es una 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 oferta de de gran valor finalmente gustaría de agradecer a ustedes por su tiempo por su atención al mismo tiempo que me coloco a sus enteras disposición para tratar de cualquier temas de que fueron hay sido abordados en en esta charla o temas otros que ustedes gustarían de hablar con más detalle en especial en el tema de del programa de modernización de etl entonces convido a ángel para compartir con nosotros una última palabra por favor ángel muchas gracias álvaro bueno como has estado comentado recordar que que tenemos un programa a disposición para este tipo de problemática en el cual hay que migrar no modernizar pues todo tipo de cargos de trabajo workloads de tl aquí recordar que que esto sería un programa que va atrás de los paneles como compasso que ya veis como comentaba ahora es como esta es tiene la competencia de canalitis por lo cual ahí diríais con su soporte y recordar que en toda la migración también estaremos nosotros ayudando tanto a vosotros como a compasso en caso de que haga falta para poder resolver todos los problemas que puedan surgir y bueno sin más como ha dicho ahora también en mi caso si tenéis cualquier duda sobre el grupo o como os puede ayudar compasso con este tipo de programas para generar la modernización de bolos de tl pues no podéis también contactarme entonces gustaría de agradecer a todos por su tiempo nos colocamos a disposición y enseñamos ahora este webcast muchas gracias hasta luego y un buen día gracias